En esta Navidad celebramos el nacimiento del niño Jesús con mucho amor. En nuestro país hay playas, ríos y lagos que disfrutamos con nuestra familia con mucho amor. Nuestros motores siguen en marcha, surcando los mares por las costas del Caribe y enviando mensajes llenos de amor y alegría. Despedimos este 2021 agradeciendo a nuestra gente por el esfuerzo realizado, por las ganas de seguir trabajando, por construir un país mejor, porque nuestro impetu es tan grande como el mar. Gracias por ver el video. Desde la Casa del Sector Acuático queremos enviar un afectuoso saludo a todos los hogares de Venezuela y muy en particular a todos aquellos hombres y mujeres que hacen vida en nuestros ríos, lagos y mares. Nos proponemos un año 2022 lleno de prosperidad, donde podamos seguir navegando en nuestros mares de la Venezuela Azul, un mar de oportunidades para la patria. ¡Feliz Navidad, próspero año 2022! ¡Feliz Navidad, próspero año 2022! ¡Feliz Navidad, próspero año 2022! Gracias.